... Dos mujeres que quedaron detenidas en un allanamiento realizado tras el intento de extorsión a la familia del ex vicepresidente Oscar Deniz. Secuestrado por el EPP, el procedimiento se realizó en una comunidad indígena del Chaco. El allanamiento se realizó este jueves en la comunidad indígena Yaquí Aksá, en Presidente Ayes. Que derivó en la detención de dos mujeres por intentar extorsionar a la familia del ex vicepresidente de la República, Oscar Deniz, secuestrado por el EPP. De acuerdo con los datos, un mensaje de texto con noticias del ex vicepresidente llegó hasta el teléfono de la radio 660 AM, donde las hijas de Oscar Deniz dedican unas palabras a su padre. Beatriz Deniz, hija del ex vicepresidente, decidió comunicar esta situación a la Fiscalía y a personal de antisecuestros de la Policía Nacional, quienes comenzaron a realizar los trabajos correspondientes. En el poder de las detenidas se encontró un teléfono que contenían todos los mensajes intercambiados con la familia. Las mismas quedaron a disposición del Ministerio Público. Para los intervinientes hay suficientes pruebas de que una de las detenidas había sido la que envió los mensajes extorsivos. La situación golpea a la familia que desde el día uno vienen pidiendo señales de vida de su padre. El ex vicepresidente de la República fue llevado por un grupo armado de su estancia denominada La Tranquerita, ubicada en la zona limítrofe entre los departamentos de Amambay y Concepción. Para la liberación de Oscar Deniz, la banda criminal pidió que la familia del secuestrado realice donaciones de víveres a comunidades por un valor de dos millones de dólares. Esa solicitud fue cumplida, pero sin embargo ya no se tuvo más información. Beatriz Deniz, hija del ex vicepresidente Oscar Deniz, lamentó que personas busquen algún tipo de beneficio ante la angustia de no tener novedades de su padre. Dos mujeres intentaron extorsionar con noticias falsas a la familia y fueron detenidas este jueves. Beatriz Deniz, hija de Oscar Deniz, secuestrado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, dijo que no tener noticias sobre él es angustiante y recibir noticias falsas sobre su padre golpeó a toda la familia, pero reiteró que no pierden las esperanzas. Un mensaje de texto pidiendo hablar con Beatriz y con noticias del ex vicepresidente llegó hasta el teléfono de la radio 660 AM. Ante esto, inmediatamente se puso en contacto con las personas y la situación es muy difícil y recibir este tipo de llamadas que juegan con la tristeza de la familia es dolorosa. En un primer momento, la comunicación solo se realizaba por mensajes de texto, ya que no contestaban las llamadas de Beatriz. Los mensajes iban dirigidos específicamente a ella y el remitente se identificó como María del EPP. Las llamadas telefónicas se fueron dando con mucha dificultad, dijo la hija del ex vicepresidente e indicó que siempre conversaba con una mujer que hablaba muy bien, pero con cierto acento brasileño. Yo les reclamaba cuando me iban a poner en comunicación con mi papá, se cortaba la llamada, hasta que dije que se estaban burlando. Me pasaron supuestamente con papá y era la voz de la persona tratando de imitar una voz maculina. Esa fue la última vez que se comunicaron. Un voraz incendio consumió por completo una fábrica de colchones en Lambare. Empleados que se encontraban en el interior se salvaron de milagros. El siniestro ocurrió en la madrugada de este jueves en una fábrica de colchones ubicada en la zona de Cuatro Mojones, donde tras una explosión las llamas consumieron por completo el lugar. Empleados que se encontraban dentro de la fábrica lograron salir a tiempo. Bomberos voluntarios tras arduo trabajo lograron sofocar las llamas. Unos 200 empleados quedaron preocupados por la situación, ya que podrían perder su puesto de trabajo. Por un minuto pensamos que nos moríamos calcinados. La desesperación es tremenda. Imagínate, yo salí entre el fuego, corrí y... ¿Te llevó a agarrar el cabello? Sí, me agarró un poco más, me quemé un poco el cabello, la cara, pero... Gracias a Dios, nada, no pasó nada. Lo único que sentimos abajo fue una explosión que prácticamente nos avisó. Apagábamos la máquina y salimos corriendo. Eso fue lo único que pude aportar. Sí, sí. ¿Qué había adentro? ¿Qué había adentro? Y sería una fábrica de colchones. Sí. Es lo único que... Y también hacíamos tapabocas. Nosotros cuando salimos ya estaba todo consumido y corrimos hacia donde pudimos. Sí, sí. ¿No hay compañeros que son víctimas? Nada, nada, gracias a Dios, todos salimos ilesos. Una pelea entre un taxista y un camionero terminó con daños para ambos vehículos. Este hecho, toda la situación, fue justamente registrada por un automovilista que en ese momento pasaba por el lugar. En la tarde del miércoles, una violenta pelea fue realizada en redes sociales, siendo protagonistas un taxista y un camionero quienes se provocaron daños materiales, pero arriesgando sus integridades y la de terceros. En el video se observa como un taxista arroja una piedra en el habitáculo del camión, a lo que el camión responde colisionando contra el taxi, provocando graves daños al móvil. Aparentemente, todo inició con un roce en el tráfico. El taxista, inmediatamente después, luego de dejar constancia escrita allí en el lugar de todo lo actuado por el personal policial, se presentó aquí a la oficina de Guaria y radicó denuncias por daños materiales. La oficina de Guaria me informa que también el conductor de este camioncito ya viene a entrar a la noche, hace minutos, llegó aquí a la oficina de Guaria y presentó similar denuncia. Y ambos se echan la culpa, ambos el taxista, el conductor del camión y viceversa. Por tratarse de un hecho de acción penal privada, se les ha tomado la denuncia, se les ha orientado a estas personas a la distancia donde deben recurrir. ¿Lesionados o al menos no huendo? Lesionados, no sé. Dos mujeres fueron asaltadas por delincuentes en el barrio Trinidad de Asunción. Una de las víctimas fue despojada de su mochila en la que tenía 320 millones de guaraníes cuando descendía de un bus. Dos personas fueron atacadas en la noche del miércoles en un mismo lugar, el cual está situado sobre la calle Molas López en el barrio Trinidad de la ciudad de Asunción. En ambos casos, los delincuentes asaltaron a mujeres que cruzaban por la zona. La primera víctima fue una empleada de un frigorífico que fue interceptada por dos hombres que estaban a bordo de una motocicleta. Ese primer hecho se registró cuando la mujer descendía de una unidad de transporte público e indicó un agente policial a Telefuturo. Los motoasaltantes se alzaron con la mochila que contenía la suma de 320 millones y dos cheques, cuyos montos se desconocen hasta el momento. De acuerdo con el relato de la víctima, ese dinero tenía que ser depositado en el banco. Lo raro es que llevaba una suma elevada en colectivo, expresó un agente de la Policía Nacional. En el segundo caso, un delincuente forcejeó con otra mujer y logró llevarse algunos objetos de valor. Al bajarse de su colectivo, le interceptaban dos personas que estaban a bordo de una motocicleta y le quitaban su mochila. Lo raro es que estaba trabajando en colectivo, una suma elevada. ¿Llevaba en colectivo? Sí, en colectivo, una mochila negra, sí. ¿Y después de descender, ella la que le atacó? Sí, al descender dos personas masculinos, supuestamente, le despojaron su mochila. Y en ese tenía 320 millones y dos cheques. Vecinos del barrio Santa Rosa II de Lambaré denuncian que en el barrio, que el barrio mejor dicho, está siendo controlado por delincuentes ante la inacción total de los policías. Se reportan robos domiciliarios y también en la vía pública. Esto, todos los días. Un barrio tomado por delincuentes que atacan durante el día y la noche. Ingresan a las casas, a los comercios, roban en la vía pública, a veces se mueven en vehículos y, en otros casos, se hacen pasar por recicladores. Los casos son denunciados casi a diario por vecinos del barrio Santa Rosa de Lambaré, quienes dicen estar cansados de la inseguridad y de la actual inacción policial. Relatan que en uno de los casos, una mujer fue amenazada en sueños con un arma blanca y, en otra ocasión, se llevaron hasta las piñas de una despensa. Cada día es peor. Los vecinos del barrio ya prácticamente no dormimos. Estamos en alerta y en vigilia permanente prácticamente las 24 horas del día porque empezaron de noche, pero actualmente, inclusive, hasta de mañana, de tarde, ya no podemos, digamos, controlar eso. Entran a la casa y lo que encuentran roban, inclusive, allá en la esquina hay una despensa y el viernes pasado entraron ahí. En esa ocasión robaron piñas, pero te digo que roban desde piñas, bicicletas, electrodomésticos, lo que tengan a mano. Los denunciantes entregaron grabaciones de cámaras de seguridad del barrio y esperan que la policía pueda dar una pronta respuesta para que puedan volver a dormir tranquilos. Varias personas ingresaron a robar un depósito donde se guardaban tractores y durante tres horas procedieron a sacar y llevarse del lugar varias ruedas de esta maquinaria. Además, se llevaron costosos artefactos, ocurrió el hecho en Mariano Roque Alonso. Una familia que se dedica al alquiler de tractores y reparación de camiones de gran porte sufrió un robo de varias cubiertas para tractor. Fueron seis los delincuentes que rompieron la cerca de acceso y en un lapso de tres horas lograron llevarse las ruedas junto con baterías, tambores con aceite y un generador eléctrico. Aparte de que tomaron varias horas para perpetrar el hecho durante la madrugada, los seis delincuentes usaron dos camionetas y realizaron al menos tres viajes para llevarse todos los objetos. Y entonces ahí ellos se percatan que faltaba generador, faltaba baterías, faltaban otras ruedas que no son nuevas y el tambor de aceite, que el tambor de aceite tiene un valor de dos millones doscientos, no es mucho, pero golpea. A las 2 y 20 vuelve a venir y ya viene acompañado de otra camioneta, doble cabina, color gris y las dos motos. Los tres vienen llegando juntos, entran en reversa, alzan todas las cosas y se van rápidamente. En total les tomó tres horas hacer todo ese trabajo. El hecho ocurrió en el barrio La Querencia de Mariano Roque Alonso, en una zona donde últimamente se vienen registrando muchos hechos de inseguridad. Las imágenes de circuito cerrado en la zona ya fueron entregados al Ministerio Público para que puedan identificar... ¡Gracias!